Hola, es María. Hoy les voy a hablar un poquito de sobre cómo uno puede empezar el proceso de terapia para sus hijos. Bueno, si ustedes están preocupados, piensan de que a lo mejor el niño o la niña tenga algún problema de desarrollo, algún problema con el habla y piensan que a lo mejor van a necesitar empezar en terapia, lo primero que quieren hacer es sentarse con el pediatra y pedirle entonces que le dé un referido para hacer una evaluación de lenguaje y habla. Normalmente el pediatra te da un papel que dice evaluación para lenguaje o evaluación y tratamiento. Muchas veces los doctores tienen relación con algún hospital o con otra clínica de terapia y le van a dar el referido directo para el sitio donde usted tiene que ir a llevar al niño. Si quieren usar eso, está perfectamente bien. Si lo quieren usar para ir a otro sitio, entonces tomen el referido y se lo pueden llevar o al sitio a donde el doctor se lo hizo o a cualquier otra compañía que también haga el mismo tipo de terapia. Bueno, como todo siempre empieza con la compañía de seguro, ahora lo que quieren hacer es llamar a su compañía de seguro y preguntar si tienen beneficios para terapia. Muchas veces las compañías privadas, si tienen beneficios, te van a decir, te van a decir cuántos hay, cuántos te dan al año, si es a base de algún tipo de condición, si ellos nada más dan terapia después de un accidente o porque el niño tenga algún tipo de diagnóstico médico, es decir, autismo, síndrome de Downs, algo así que van a necesitar rehabilitación. Entonces te dan más o menos una idea de cuántas terapias te pueden dar al año y que va a ser cubierto bajo el plan. Asegúrese de llamar a la compañía de seguro porque ellos honestamente son los que controlan todo. Ya que hables con ellos y te den una idea de más o menos que puedes tener, también búscate un listado de todas las compañías que tengas en tu área. Le das tu código de SIP y ellos te pueden decir todas las compañías de terapia que hagan terapia de lenguaje, ocupacional, física, comportamiento, lo que sea necesario y así puedes saber quién tienes en tu network primero antes de empezar a llamar a las compañías. Porque a veces uno tiene el referido y empieza a llamar y esas compañías no toman el seguro. Empieza por el seguro y de ahí puedes saber que ya esa gente definitivamente toma tu plan. Otra cosa que siempre sugiero es que busques más de una compañía. Ahorita bastantes compañías están llenas y entonces están en lista de espera. No quiero que se esperen meses y meses por una compañía que a lo mejor no lo va a ver. O sea, traten de buscar dos o tres compañías por lo menos, llevarles el referido a todas, a ver quién tiene cupo, quién puede por lo menos hacer una evaluación. Después que tengas ya la evaluación hecha, o sea, que tengas tu fecha, hagas la evaluación, la terapista te puede decir entonces qué necesidades tiene el niño o la niña. ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué tipo de terapia piensan que va a necesitar? ¿Cuánto tiempo piensan que va a tomar? ¿Cuántas veces a la semana es que te van a tener que venir a la terapia? Aunque ya tengas esa evaluación hecha en esa compañía, no significa que tienes que ir nada más que a esa compañía. Muchas veces te hacen la evaluación y ahí se quedan esperando meses y meses a que puedan empezar la terapia porque por alguna razón están muy llenos, no hay terapistas, lo que sea. Siempre digo que se esperen un ratico, o sea, es darle un rato, darle unas cuantas semanas, un mes, pero si se tarda más de eso, si empiezas en lista de espera dos, tres meses, cuatro meses, búscate otra compañía. Ese referido se te va a vencer en seis meses, esa evaluación se va a vencer en seis meses. Así que aprovecha, toma esa evaluación que te hicieron y llévala a otra compañía o por lo menos llama a unos cuantos sitios a ver quién más los puede ver y quién más puede empezar el proceso. Entonces, el proceso es primero doctor y referido por parte del doctor. Segundo, llamada a la compañía de seguro para asegurarse que hay beneficios para ese tipo de terapia. Tercero, contactar las compañías de terapia. Muchas veces el listado que ya te ha dado la compañía de seguro. Cuarto, empezar la terapia o con el sitio que te hizo la evaluación o con otro sitio que ya tenga cupo y pueda empezar a ver entonces al niño o la niña para sus servicios. Bueno, espero que eso los haya ayudado. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, por favor me mandan un mensaje y yo lo trato de contestar lo más pronto que yo pueda. Que tengan buen día. Hasta luego.